¿Qué tal, AP? Sí, ¿qué tal, AP? Mira el hombre que quería ver. Sí, que sabes que los vestidos no están necesariamente felices de que estás aquí. Creo que se va a poner peor antes de que se ponga mejor y aquí esté el porqué. La alta gerencia me acaba de saber que SmackDown va a tener conversación porque tú estés aquí. Alguien de Raw se va a SmackDown en algún momento pronto. Y bueno, quien termine siendo debe ser algo que moleste a la gente. Quería que lo supieras desde ya. ¡Pierce! ¡Hey, Tommaso! ¿Es un buen momento para hablar? Es un buen momento como cualquier otro. Vamos a terminar esa conversación.